hola muy buenas amigos bienvenidos a pug mobile hoy vengo a hablarles de la actualización 0.17.0 que va a llegar dentro de muy poco cuando exactamente pues bueno el mantenimiento va a llegar el 17 de febrero y la actualización va a estar disponible obviamente para actualizarlo el 19 del mismo mes así que nada hoy vamos a contarles más o menos todo lo que va a traer esta nueva actualización así que sin más vueltas vamos bueno comenzamos por la UCI pro que va a llegar a esta nueva actualización junto con su mira así que nada vamos a tener esta UCI con mira que va a estar realmente increíble ahí la vemos podemos ponerle mira de punto y mira holográfica ahí la tenemos en el modo entrenamiento y ahí le ponemos la mira y queda básicamente igual que una pistolita con mira solo miras de punto y mira holográfica se le puede poner así que no esperen poner una mira por tres por cuatro porque no y nada esta arma va a quedar súper chetada ahora ya que era muy buena la UCI imagínense con mira va a ser un desastre esta arma así que nada la esperamos con muchas ansias sobre todo yo que me gusta mucho usar la UCI en partidas así que nada otra arma que va a llegar también es la DBS Shotgun que es esta escopeta y bueno esta arma va a estar disponible en lo que son los airdrops así que no esperen encontrarlas tiradas en el piso y como vemos le podemos poner todo tipo de mira desde la de punto hasta la mira por seis un arma bastante interesante muy pero muy fuerte que de pocas balas revienta un auto y nada carga 14 balas y dispara da dos tiros y luego hace una recarga es como la escopeta normal digamos hace una recarga pero después de dos tiros pero nada mi opinión sobre esta arma que es una arma bastante interesante habría que verla en partida yo iba a probarla en una partida acá en game for peace pero con el lag y el pin eso iba a ser prácticamente imposible así que nada la esperaremos y la usaremos en alguna partida y les traeré un análisis de esta arma otra cosa que van a cambiar va a ser el efecto del fuego de las molotov como vemos ahí cambio el fuego tiene una onda de fuego azul abajo como vemos ahí cambio también la llama que tiene la botella en el pico digamos también el efecto de cuando nos quemamos como nos dice bastante bien bastante real parece ahora creo que está muy pero muy bueno pero no sólo modificaron el efecto de las molotov sino también de las granadas que antes hacía una especie de luz como de fuego las granadas de fragmentación pero ahora se hacen todo como una especie de humo como humo negro en la explosión y tiene un efecto bastante bastante chulo creo yo me gusta vamos ahí está bastante bueno es un efecto como más grande también como que se hace más de mayor tamaño el efecto de la explosión de la granada y bueno también tenemos los dos autos modificados que son el dacia y el uazeta que como vemos le cambia la forma bastante similar a lo que es un pc así que nada vamos a tener todos los nuevos vehículos más nuevos no son sino que estas dos nuevas apariencias otra cosa que van a agregar va a ser esta ruleta que va va a servir para señalar donde hay enemigos donde hay pasos también señalar lo que son las municiones y lugares para protegerse donde hay un vehículo y como vemos ahí tienen muchas cosas que están bastante interesantes y está muy pero muy bueno ya que podemos marcar a nuestros compañeros donde hay pasos marcarles una localización donde disparar o donde mirar y nada me parece una buena opción para el juego y esto bastante algo bastante interesante que me gusta muchísimo que le podemos bajar el volumen a los micrófonos de nuestros compañeros porque siempre está el jetón que habla muy pero muy fuerte y esto me gusta muchísimo otra cosa vamos a tener disponible la dead cam que cuando bueno no se eliminen podemos ver exactamente el replay de nuestra muerte para poder chequear si tuvo alguna especie de hack el jugador ese como vemos ahí abajo va a aparecer una nueva opción que dice expectar no sé qué o clicán como vamos ahí vemos la secuencia del del rival cuando nos mató allá vamos nosotros digamos como vemos ahí ahí se acerca a dónde estaba el personaje ahí lo mata y ahí vemos exactamente cómo lo mató esto va a facilitar mucho el tema del reporte otra cosa más que parece que va a llegar yo pensaba que no que va a ser este modo de juego de vikendi el cual es yo le dije que era frío extremo o algo si puse no me acuerdo tengo un vídeo de esto así que no lo voy a mostrar tanto acá les voy a dejar el vídeo en la descripción para que si quieren verlo fue una partida más o menos completa en este modo de juego para que más o menos lo analicen ustedes y saquen sus propias conclusiones un modo de juego que me parece no me parece muy interesante está bueno pero no tanto estos modos de juego como saben siempre se juegan una vez dos veces y después ya nadie lo juega ya que en estos modos de juego no rankea no sumas puntos y no te sirve mucho de nada así que nada como está bien me estoy considerando cocinando un pollito y bueno otra cosa más que van a agregar es esto vamos a poder elegir el color de la zona y de la zona de bombas algo bastante interesante que poco útil pero bueno mientras podemos mejorar el juego todo sirve así que nada gente este fue el vídeo de hoy díganme qué les parecen todas estas cosas que van a estar llegando en la próxima actualización del juego así que nada recuerden hacer un poco de espacio en el dispositivo para poder actualizarlo sin ningún tipo de problemas así que nada gente suscríbanse si les gustó el vídeo dejen su like comenten obviamente yo siempre respondo todos los comentarios de ustedes así que nada yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye